Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo mis favoritos, mis productos, tanto de cuidado facial como de maquillaje del mes de septiembre. Lo que he utilizado más, lo que siempre recurro, etcétera, etcétera. Así que si queréis saber qué productos son mis favoritos y qué he utilizado muchísimo en septiembre, quedaros, que comenzamos. Vamos a comenzar por los serums. El primer serum que he utilizado mucho en septiembre y en agosto y que he repetido con él, este que lo venden en supermercados Carrefour, el Bluster Plant Serum. Me gusta muchísimo, me deja la piel súper suavecita, súper hidratada, súper preparada para los productos que me voy a aplicar a continuación. Así que este ha sido uno de los que más me ha gustado. Ácido hialurónico, pro-láneo y pro-elastina. Regenera e hidrata para conseguir un aspecto más luminoso y firme. Y es de la marca Les Cosmetics. Me gusta muchísimo, tanto como que este no sé si es el segundo o el tercer bote que gasto. Y súper económico, unos 5 euros así aproximadamente, está muy bien de precio. Y otro de los serums que ha llegado hace cuestión de dos semanillas a mi rutina es este de la firma Nivea, el celular Luminous 630 anti-mancha serum anti-edad y anti-mancha. Bueno, este serum como he comentado lleva mi rutina semanita y media, casi dos aproximadamente y me gusta muchísimo. Yo por ahora las manchas las sigo teniendo, yo soy sincera, las manchas las sigo teniendo y las ruguitas también. Sí, pero noto que me deja la piel súper bonita, súper hidratada, preciosa para comenzar a mi rutina y maquillarme y demás. Así que me está gustando mucho, ya os digo que llevo una semanilla y media, poco a poco, entonces claro no se le puede pedir ya resultados. Pero es un buen producto porque se lo nota una, cuando algo dices tú, esto me convence, me deja la piel bonita, me la deja como descansada. Así que este otro serum que se ha convertido en un favorito de septiembre. Fundamental, una buena protección facial. Lo compré en supermercado, en Mercadona. La verdad que me sorprendió porque yo utilizaba el de Isdín, que tiene la propiedad de que no irrita los ojos porque a mí cualquier producto que me ponga me provoca irritación, malestar, me llora los ojos. Y bueno, compré este porque claro el otro cuesta casi 25 euros y este me costaba unos 5 euros así en supermercado en Mercadona. Y la verdad que me ha gustado, me ha gustado, no me he quemado, lo utilicé en agosto y lo he continuado en septiembre y no me quemaba la piel, no me irritaba los ojos, hace bien su función. Así que Sofía Skin, también antiarruga con factor de protección 50, se ha convertido en uno de mis productos favoritos en el mes de septiembre. Chicas, fundamental seguir protegiendo los rostros, ¿vale? Muy importante. Bueno, en el mes de septiembre el primer que me he puesto, no me suelo poner muchos primers porque tampoco tengo muchos poros ni cosas ni nada, pero a lo mejor cuando he querido que el maquillaje me aguante más tiempo. El primer que me he puesto ha sido este de L'Oreal, el infalible, que ya mirad cómo lo llevo, lo llevo por aquí ya. Me queda poquito, ya mismo estará en productos acabados. Y me ha gustado mucho, yo solamente me lo pongo por esta zona. Y luego ya lo que me queda en las manillas, pues me lo extiendo por la cara, pero ya sobre todo lo incido más en esta parte. Y luego ya el resto, lo que queda, pues me lo aplico en el resto del rostro. Y la verdad que sí, cuando lo aplico noto yo que el maquillaje me dura más. Así que otro favorito y muy utilizado en septiembre. Como base de maquillaje, la que he utilizado muchísimo en septiembre es esta de la firma Heat. Es una CC Cream. Este, esto es fantástico. Te aporta color y tiene tratamiento. Es una CC Cream, color corrección, full cover of cream, más hidratación, anti-edad, concealer. Y tiene un factor de protección 50. A mí me encanta, me encanta esta CC Cream. Mira, ya está por aquí también, está bastante utilizado. La verdad me costó en torno a, no me acuerdo bien si fueron 20 y tantos o 15. Entre 15 y 20 euros aproximadamente me costó. Pero es súper fácil de llevar. Te hidrata el rostro, anti-edad, con factor de protección, como he dicho. Luego te cubre cobertura media, diría yo. Entonces, si no tienes muchas marcas y demás, está bastante bien. A mí me gusta mucho, fácil y cómoda de llevar. Así que ha sido un producto favoritísimo. No solamente de septiembre, de agosto, de julio. Pero es la que siempre recurro cuando quiero ir con el rostro bonito. Pero tampoco me aporte mucha calor o demasiada cobertura. Súper, súper favorito en el mes de septiembre. Bueno, como iluminador líquido, uno que ha llegado a mi vida en septiembre, sobre mediados o así. Ha sido este iluminador de Mercadona Daily Plus, de la colección origen. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo llevo aplicado ahora también. Se puede mezclar tanto con tu base, que yo cuando utilizo la base de maquillaje, esta u otra que utilice, le hago un pan y la mezclo. Pero muchas veces, cuando tengo prisa, el pan me lo pongo en la mano, me lo distribuyo por todo el rostro. Y luego ya me pongo mi base y mis otros productitos. Así que me ha gustado muchísimo. Dejo una piel súper bonita, con mucha luz. Me ha gustado, de verdad. Yo no apostaba mucho por él, porque no me gusta tampoco un iluminador que se quede con mucha purpurina y demás. Pero como es así, se nota, pero es sutil y es elegante. Así que, favoritísimo en el mes de septiembre. Otro producto que he utilizado muchísimo en septiembre ha sido este corrector de la marca Rimmel. Os dejaré por aquí el nombre, porque se le ha borrado todo lo que es el nombre del producto. Me ha gustado muchísimo. Es verdad que me lo compré un poquillo claro. ¿Veis el color? Es un poquillo claro. Pero luego, como te aplica el resto de producto, se queda bonito en la piel. El que llevo puesto ahora, el corrector. Y muy cómodo, ¿vale? Tengo la piel madura, la ojera un poquito seca. Me aplico poquita cantidad, eso sí, porque es espesito, poquita cantidad. Y bien distribuido. Y luego lo matificamos con un polvo matificador que tengáis. Y ha sido uno de mis conciles más utilizados y favoritos del mes de septiembre. Bueno, para sellar todos los productos, uno de los polvos matificantes que he más utilizado es este archiconocido de Mercadona. El polvo matificante de Deli Plus. Mirad que no es mentira. Mirad como lo llevo, ya he hecho pan. Yo lo que hago con la brochita, antes cogí una esponjita, me lo aplicaba así a toquecitos. Pero con una esponjita, toquecitos, se ve que me ponía mucho producto y se me quedaba así como los poros muy marcados. Ahora lo que hago es cogerlo con una brocha así sueltecita. Y muy ligeramente matifico las zonas que quiero que aguante más el maquillaje. Y va muy bien, ¿vale? Es el que he utilizado en el mes de septiembre. Y me gusta. Como colorete, que es el que llevo ahora. Por ahí llevo y mezclo las cuantas de cositas que ahora lo enseñaré también. Bien, como colorete, uno de mis preferidos ha sido este pack. De una colección de la firma Tarte. ¿Vale? Este colorete es el que he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo en septiembre. Este pack lleva también lo que es un bronceador y un iluminador. Pero iluminador demasiado oscuro para mí. Y el bronceador también me lo he aplicado en septiembre. Pero hay uno que ha sido más mi favorito. Pero el colorete... Muchísimo. Lo he utilizado muchísimo, muchísimo. De la firma Tarte. Como bronceador, iluminador, pues cómo no. Bueno, la paletita esta de Mercadora Deli Plus, la origen, la he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mira, lo pongo así mejor. Sobre todo, yo al principio cogía... A ver qué pasa en la moto. Cogía un poquito la parte para el bronceador, un poquito para el iluminador. Pero, por ejemplo, hoy he hecho así. He hecho esta parte aquí. Taca, 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 taca. Tiqui, 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 tiqui. Y así ha quedado la piel. Se queda lo que es el bronceador, un poquito más luminoso. Pero a mí no me importa. Es que es más rápido. Tira, 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 tira. Chiqui, chiqui, chiqui. Y punto. Voy a poner un poquito de iluminador aquí. Que me gusta un poquito de iluminador. Así que esta paletita, además, súper cómoda. Porque la lleva en cualquier parte para retocarte, para darte un poquito más. Y si ves que se te ha desaparecido un poquito lo que es la iluminación y el bronceamiento. Así que, favoritísima del mes de septiembre. Bueno, como paletita, ya sabéis que yo en el mes de septiembre me he comprado unas cuantas de varias marcas. De W7, Mercadona, Deli Plus, etc. Pero la que siempre estoy cogiendo en el mes de septiembre y con la que me he hecho este look. Es con esta, con la Desert. Me gusta muchísimo porque son los colores que yo me suelo poner. Y en este look llevo, en este look llevo, para unificar el tono, el párpado, esta. Para la esquinita externa, llevo esta. Para la sombrita, esta. Para el párpado, perdón, esta. Y para la esquinita externa, esta. Y para la parte de abajo del ojito, también esta. Me gusta muchísimo porque la sombra aguanta muy bien. Son los colores que a mí me gusta para aplicármelos, que son así como colores cálidos. Tiene también un poquito de sombra más satinada, si quiere darle un poquito más de alegría al párpado. Son colores muy, muy ponibles, muy ponibles. Y si queréis compraros de las cansalidas últimamente, esta a mí me ha gustado y me gusta mucho en septiembre y octubre. Y hasta que encuentre otra que la sustituya. Pero es muy ponible y muy fácil de aplicar. Aguanta bien la sombrita, no tiene apenas caída. Así que esta se ha convertido en una favoritísima en septiembre. Como lápiz de ceja, pues este lo he descubierto hace poquito, ¿vale? Llevaré con él una semana o así y me está gustando bastante. Ya sabéis que para mí mi favoritísimo, favoritísimo lápiz de ceja es este de Better, que es el que siempre utilizo. A ver, no sé si se ve. Para mí este es mi fundamental, porque es súper fácil, pigmenta muy bien, es rápido. Pero se me acabó y no tenía ganas de ir a buscarlo a Primor, porque muchas veces no se encuentra, porque es que se agota enseguida. Así que, estando en Mercadona, digo, bueno, voy a probar con este, porque yo veo muchísima gente que lo utiliza. Y es el que llevo puesto ahora, así que se está convirtiendo en un favorito. Es este colorcito que a mí me gusta. Y aunque no es, vea, así yo me gusta. No es retráctil, hay que sacarle punta, lo llevo utilizando dos en manilla o así. La verdad que me está gustando y se está convirtiendo en otro lápiz de ceja favorito para mi rutina, cejil. Para hacerme Legend Light de una forma rápida, que me gusta el pincelito, veis, yo me lo hago así como muy sutil. Aquí muy poquito, porque tengo el párpado un poquito caído y entonces al final se arruga todo y no se ve niña ni nada. Pues el que estoy utilizando muchísimo hasta la saciedad es este también de la marca de Lip Plus Mercadona. Este que trae este pincelito. A ver. Es un marroncito oscuro que me gusta mucho más que el negro negro, porque el negro negro a mí me endurece mucho en las facciones. Y entonces este cuando se seca es un marroncito muy oscuro, casi negro, pero no lo llega a ser. Y la verdad que para mí es un formato muy cómodo para aplicarme Legend Light. Aguanta mucho, es fácil su utilización y el color me gusta mucho así como soy rubita, me gustan estos colores así como marroncitos, pues la verdad que me favorece mucho y me gusta como queda. Y es un favorito del mes de septiembre. Como máscara de pestaña, la que de verdad he utilizado todo el mes de septiembre es la Iconic de Mercadona de Lip Plus. Me gusta mucho esta máscara. Este es su cepillito, que a mí me gustan los cepillitos de silicona. La verdad, me gusta mucho, 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 en la que llevo aplicada ahora. No me hace pestañones porque yo no tengo pestañones, tengo pestañas que se silla y cortita. Tampoco se le va a pedir peras al olmo, pero vamos, que me gusta muchísimo. No cae en la zona de las ojeras, te deja las pestañitas muy oscuritas, abiertas. Me gusta mucho y es una de mis favoritas en el mes de septiembre. Como labial, uno que me ha gustado muchísimo, que he utilizado muchísimo en septiembre, es este que llevo aplicado. Es un rosa así, palo, amarronado, muy bonito. Es fijo, se va cayendo poquito a poco y de forma elegante, como digo yo. Es este, el Velvet Lip de la última colección origen de Deli Plus. Me gusta mucho, mucho. Fácil y cómodo de llevar. Se va yendo poquito a poco de forma elegante. No agrietea los labios, no te los reseca. Me ha gustado muchísimo. También me gusta mucho su aplicador. Este es su cepillito que facilita mucho su aplicación. Así que en general, este labial se ha convertido en un favorito para mí en el mes de septiembre. Y ya para finalizar, como spray fijador del maquillaje, este de la firma Technic. Mira cómo lo llevo por aquí ya. Me ha gustado muchísimo. Me deja, me fija muy bien el maquillaje. El spray lo echa muy bien, huele muy bien. Fija muy bien, fija muy bien el maquillaje. La verdad que ha sido un descubrimiento porque yo de la firma Technic tengo pocos productos. Este es el Glow, que no lo he dicho. Y genial. El que he utilizado en septiembre. Bueno, hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya cogido ideas. Si algún producto lo teníais ahí fichado, pero no sabíais si comprarlo o no comprarlo. Espero que mi opinión os sirva de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todas, entre todos. Psss, ven, psss, ven. Y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Actívame la campanita! ¡Suscríbete al canal!